Buenas tardes a todas y a todos. Soy Gabriel Planella, director de este Centro Cultural. Y decirles que este Centro Cultural, el Centro Cultural Blanquerna, el equipo que lo llevamos lo planteamos como un espacio de intercambio de muy buenas ideas, de las mejores ideas, y intercambio de análisis de estas ideas, normalmente, habitualmente, en formas de diálogo, de ideas y de ideas contemporáneas, de temas contemporáneos que inciden en nuestra cotidianeidad, en nuestra vida diaria. Y, evidentemente, uno de los temas que más incide en nuestra vida diaria es el periodismo, son los medios de comunicación, evidentemente. Bien, el planteamiento que tenemos en el Blanquerna es de mezclar siempre miradas de Cataluña con miradas de Madrid y del resto de España, con lo cual, los participantes en estos diálogos acostumbran a ser personas catalanas y personas de Madrid y del resto de España, como ocurre hoy, por ejemplo. En cualquier caso, comentarles que esta es la primera sesión de este ciclo Periodismo, Desafíos y Realidades. Este ciclo se articula alrededor de cuatro sesiones. La primera hace referencia a las formas de trabajar, a la forma de trabajar y a los retos que implica este tipo de periodismo que antes se llamaba el de los corresponsales de guerra y que ahora se llama de periodistas de conflictos. Y la Cristina les va a presentar a los ponentes de hoy, a Alejandra, a Ricardo y a Ramón, Ramón Lobo, empezando por la izquierda, Alejandra Andrade y Ricardo García Vilanova y Cristina Villanueva, que ya conocen. En cualquier caso, Cristina ya les presentará con más detalle a todos ellos. Y lo que les decía, es decir, este ciclo lo que se plantea es analizar los nuevos retos y las formas como ha cambiado esta profesión, la profesión de periodismo. Se articula, como comentaba, en cuatro sesiones. La primera es sobre los reporteros en tierra estil y en conflictos bélicos. La segunda es sobre las líneas rojas del periodismo y, por lo tanto, se va a hablar de las fake news, del humor, de la sátira y de la información, del periodismo en las redes sociales, etcétera, etcétera. En las sillas tienen el programa completado del ciclo, con lo cual no voy a entrar en detallarles a los ponentes. La tercera sesión es sobre mujeres con poder de comunicación, es decir, la mujer en el periodismo. Me comentaba Montserrat Llor, una compañera, que el día de la mujer o el día antes se hicieron públicos unos datos según los cuales solamente el 21% de periodistas eran mujeres en el ámbito del periodismo de opinión. 21% sobre 100, es decir, 80 y pico, casi un 80% eran los opinadores, los periodistas especializados en tribunas y opinión son 79%, solamente un 21% son hombres y solamente un 21% son mujeres, con lo cual es un tema, evidentemente, para tratar y para hablar de él. Y la cuarta sesión va a versar sobre la cultura en los medios, esta cultura que a menudo parece como desaparecida, sobre todo en los medios de comunicación analógicos de papel y también en los audiovisuales. Un director de periódico catalán decía hace pocos días, decía en Madrid que la persona que está al frente de un periódico y su equipo lo que están haciendo en estos momentos, sea un periódico analógico o sea un periódico digital, sea un medio de comunicación tradicional o un medio de nueva generación, lo que están haciendo es administrar una transición. Esto es lo que nos inspiró y lo que nos hizo decidir a analizar cómo la profesión ha cambiado en estos últimos años, cuáles son los retos, como les decía, cuáles son los nuevos paradigmas y qué puntos flojos y puntos fuertes hay en todo este cambio de paradigma periodístico. En cualquier caso, bienvenidos y no querría pasar la palabra a Cristina Bellanueva, como saben, presentadora de los informativos de la sexta de fin de semana, a la que agradezco muy sinceramente que haya aceptado de coordinar este ciclo por su experiencia y por su conocimiento. Y también querría agradecer a Montserrat Llor del equipo del Blanquerna que ya tuvo en definitiva la iniciativa de plantear este ciclo y a todo el equipo del Blanquerna todo su esfuerzo en organizarlo y en difundirlo, a Victoria, a Esparza, a Jesús, a Sara, a Albert. También quiero agradecer a las facultades de periodismo de la Complutense de la Juan Carlos III que se hayan implicado en la difusión y que en definitiva nos ayuden a rentabilizar este ciclo. Y finalmente a Ricardo García Vilanova, a Alejandra Andrade y a Ramón Lobo, maestros en su profesión, pues que hayan aceptado participar en esta sesión. Y ya sin más, les dejo con todos ellos y otra vez gracias por su asistencia. Bueno, muchas gracias Gabriel. La verdad es que para mí es un honor poder impartir este ciclo de periodismo. Es verdad que nos encontramos en una realidad que ahora mismo es un paradigma incierto para todos. No sabemos hacia dónde vamos y tenemos muchos desafíos que no sabemos muy bien ni cuáles son en concreto ni cuál es su resolución. Así que va a estar muy interesante este ciclo. Empezamos con reporteros en Tierra Estil y en Conflictos Bélicos y los invitados de hoy nos van a dar tres visiones que se complementan mucho en lo que es la evolución del reporterismo de guerra. A mí no me gusta llamarlo reporterismo de guerra porque son dos palabras que no engloban todo lo que significa el trabajo que hacen estas personas porque es sobre todo periodismo. El periodismo es salir a la calle y preguntar a la gente. Y eso da igual dónde lo hagas, pero efectivamente si lo haces en un conflicto bélico o en Tierra Estil tiene sus connotaciones. Y es un poco de lo que vamos a hablar aquí. Si os parece os voy a presentar a los ponentes de esta tarde. Ramón Lobo lleva 20 años dedicado a la información internacional. Una de esas décadas, más de 20 años dedicada. 20 años solo en el país. Solo en el país, 20 años. O sea que se ha dedicado siempre al periodismo internacional, 20 años en el país y ha estado en muchísimos conflictos. Bueno, yo os voy a decir algunos, pero es que no acabaría. Croacia, Serbia y Kosovo, Bosnia y Herzegovina, Albania, Chechenia, Irak, Líbano, Argentina, Haití, Ruanda, Nigeria, Uganda, Congo. Y luego, bueno, quizá el lugar que más le marcó, Sierra Leona. Y si te parece, pues luego nos comentas cositas. En 2001 recibió el premio de periodismo Cirilo Rodríguez. Hoy escribe en diversos medios, por ejemplo en el diario .es. Colabora también en la cadena SER con Hilario Pino en A vivir que son dos días. Y acaba de reeditar Cuadernos de Kabul en la editorial Península, que además es un libro que se puede adquirir aquí. Y ahí lo tenéis en la mesa por si os animáis. Gracias, Ramón, por aceptar nuestra invitación y por, sobre todo, compartir esta tarde tu experiencia. Ricardo García Vilanova es fotoperiodista catalán. Ahora podríamos decir que es fotovideoperiodista, porque también incorpora el vídeo a su trabajo. Y es un periodista que ha estado en Siria, en la guerra de Siria, desde el inicio. Como sabéis, acaba de cumplirse siete años de ese conflicto. Acaba de volver además de Raqqa, pero fue uno de los periodistas que estuvo en el inicio, en esas primaveras árabes, en esas primeras manifestaciones contra el régimen de Al-Assad. Y luego la contestación del régimen de Al-Assad a esas manifestaciones que dio origen a la guerra. Se inició como periodista independiente en África a través de una ONG y después ya fue a Afganistán. Y allí conoció a James Belfort, de la revista Niswick, y eso le abrió las puertas a otros medios internacionales como el Wall Street Journal. Como sabéis, fue secuestrado en Siria, concretamente en la zona de Raqqa, junto a Javier Espinosa. Y después con Marmar Ginedas recibió el Premio Internacional de Periodismo Manuel Vázquez Montalban en 2013. También tiene el Premio José Couso de Libertad de Presa, entre muchísimos otros premios. Y pronto esperamos ver un nuevo libro con su trabajo fotográfico. Espero que consiga ese editorial, que podamos verlo. No tiene nombre todavía, no sé si el Califato, pero parece muy interesante imaginaros el Califato, desde 2014 a 2018, Siria, Libia, Irak. Así que espero que sí, que el buen trabajo vea la luz, porque todos nos merecemos verlo. Muchísimas gracias por venir con nosotros. Si os parece, vamos a ver un pequeño vídeo de su trabajo, de Ricardo García Vilanova. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Y las otras corresponden a imágenes de diversos combates que tuvieron justo antes de la liberación de la ciudad. Es un poquito el final de la caída de Sirte por parte del Estado Islámico. Muy bien, muchas gracias. Os paso a presentar a Alejandra, luego hablaremos y le podréis preguntar lo que queráis también de la guerra, no solo en Siria, también en Libia y lo que queráis. Bueno, Alejandra Andrade es una periodista que se adentra en la boca del lobo. No hace falta que haya una guerra declarada, a veces hace falta estar en tierra hostil, como es su caso. Según Reporteros sin Fronteras, en 2017 murieron 11 periodistas en México, una cobertura que hizo magnífica en uno de los programas que recuerdo tuyo, Alejandra, en Siria 12. Quiero decir que en México no hay ninguna guerra declarada, pero el peligro para los periodistas, para los que quieren contar la realidad, pues es el mismo, es muy similar. La conoceréis por callejeros, por encarcelados y ahora por en tierra hostil y si tuviéramos que definir a Alejandra, pues yo lo haría con dos palabras, que es preguntas, preguntas y preguntas, bueno son tres y luego calle, calle y calle. Es muy tozuda, os lo garantizo, pero eso en periodismo es tenacidad, eso es querer buscar el origen de las cosas y es un poco lo que busca Alejandra. Dispara preguntas, porque las dispara, ya sea un narcotraficante, un sicario, un multimillonario o una madre desesperada y busca respuestas, que eso es al fin y al cabo lo que hace un periodista. Está a punto de empezar a grabar ya la tercera temporada de fuera de cobertura, es un programa que emite cuatro y que ella dirige y para poder contar esa historia de la calle, que es lo que a ella le interesa y explicar por qué suceden esas cosas en la calle, pues ha tenido que crear producciones imposibles, porque esto del periodismo de guerra o en tierra hostil, pues es muy complicado de vender a los medios de comunicación, como vamos a hablar ahora y se ha creado su propia productora, Producciones Imposibles, un sello que ha creado para hacer realidad este programa y ella dice que solo es imposible lo que no se intenta, así que muchas gracias por acompañarnos Alejandra. Bueno, yo quería empezar un poco este debate y plantearlo como un debate para que los tres puedan hablar, porque como decía, los tres se van a complementar muchísimo y es que hace una década se empezó a hablar de la crisis del periodismo en papel, pero han pasado diez años y el periodismo digital tampoco ha creado un área de negocio estable como para sustituir la crisis del periodismo en papel. A esa crisis periodística se sumó la crisis económica que vivimos en este país y entonces eso fue el golpe mortal ya para el periodismo internacional porque desaparecieron las grandes redes de corresponsales que había entonces y ahí emergen todo lo que es los reporteros independientes y eso sería maravilloso, tener reporteros independientes siempre y cuando se les pagara su trabajo. El problema es que en la actualidad no se está pagando no solo el trabajo de calidad, ni siquiera el riesgo es que no se llega a una tarifa básica donde no se cubren gastos. Hay varios estudios de lo que os gastáis más o menos al día en una guerra que como sabéis hay gastos mínimos como puede ser un seguro de viaje, de vida, del material que uno lleva, se necesita un fixer, la gasolina para los coches, incluso un chaleco antibalas ¿Por qué no? Si estás en una guerra, pues son unos 200 dólares al día lo que se gasta un reportero en una zona de conflicto y las crónicas se han llegado a pagar a 35 alguna, 60 euros la foto suelta, estos son los precios que se están pagando. Entonces mi primera pregunta es si el periodista elige libremente ser periodista de guerra porque realmente con todos estos condicionantes, ¿quién quiere dedicarse a esto? Yo no sé, Ricardo, tú elegiste libremente pero las generaciones de ahora, ¿tú crees que pueden elegir libremente ser un periodista de guerra? Bueno, yo creo que ahora realmente hay muchas más dificultades que cuando yo empecé, ¿no? Pero sí que es cierto que al final es algo totalmente vocacional, o sea, tú lo haces porque lo vives, lo sientes y obviamente no buscas tampoco una renta en la economía, aunque sí que pretendes que al menos cubrir lo que son sobre todo el tema de los gastos, ¿no? A partir de aquí, pues bueno, es buscar las formas alternativas, ¿no? Yo hasta 2011 trabajaba sobre todo para medios anglosajones y entonces hubo un punto de inflexión que más o menos fue en junio del 2012, perdón, del 2011, en mi rata, cuando murieron dos periodistas americanos y a partir de ahí los medios anglosajones y otros medios decidieron no colaborar más de forma directa con freelance y lo que haces ahora básicamente es cómo gestionarte tu logística, tus proyectos y a partir de ahí tratas de vender después eso a diferentes medios, ¿no? Entonces hay veces que cubres gastos, otras veces ganas, otras veces pierdes, ¿no? En ese sentido, pues por eso digo que es más vocacional que cualquier otra cosa, ¿no? También tengo que decir que cuando yo empecé era en ese sentido pues mucho más accesible que ahora. Bueno, cuando dices lo que pasó con Estados Unidos es que decidieron no comprar a periodistas independientes porque decían que fomentaban que se quedaran en un sitio donde era peligroso, ¿no? Con lo cual entiendo un poco el enfado de los que habéis estado toda la vida dedicados a esto porque está claro que no es un buen sitio para comenzar a ser periodista o una guerra pero los que lleváis años, que sabéis cómo funciona todo esto, entiendo que fue un golpe un poco duro, ¿no? Decir, bueno, es que no te compro porque no quiero que estés allí. Sí, pero al mismo tiempo es como un poco en ese sentido un contrasentido, ¿no? Porque obviamente ellos sí que siguen comprando, lo que pasa es que siguen comprando a gente autóctona lo cual me parece estupendo porque obviamente no hay nadie mejor que gente autóctona de un país como para saber lo que pasa en ese país, para saber moverse, para tener sus contactos pero también entiendo que tendrían que ser gente que se dedique exclusivamente a eso, ¿no? Lo que os ha sido un poquito es que cualquiera que tiene una cámara con la colección que ha habido con el tema de la fotografía y del vídeo pues ahora hace fotografías y ya no importa el producto, si no importa simplemente el hecho de firmar ese sitio, ¿no? Ese ha sido el punto de inflexión para mí. Pero Ramón, tú que tienes tantísima experiencia, contratar a veces a personas locales no sabes muy bien tampoco a quién contratas, ¿no? Porque realmente hay muchos intereses en un conflicto, la guerra de Siria es súper poliédrica hay tantísimos bandos que, bueno, la parte interesada siempre nos puede dar una información que en este caso no sería contrastada ni verdad, ¿no? Entonces existe también ese peligro de, bueno, una persona local si tú mandas a alguien de tu medio en este caso a un conflicto sabes que va a buscar la verdad y que no va a hablar solo con una persona de allí sino con varias que va a contrastar entonces hay evidentemente una crisis también en este caso de la veracidad de la honestidad de la información y de la calidad, sobre todo de la información tú has vivido esa evolución, ¿no? De cuando había los corresponsales de los medios Bueno, yo he sido un privilegiado porque empecé a ir a conflictos cuando nos pagaban un mes o a veces seis semanas por ahí yo en el país tenía todos los gastos cubiertos con lo cual si me publicaban o no me publicaban no era mi problema y podía trabajar libremente también no existía internet ni los móviles al principio sobre todo con lo cual podías decir tus propios, los propios temas no tenías ningún jefe ahí detrás diciéndote cosas yo he vivido toda esa evolución cómo aparecen los móviles, cómo aparece luego internet cómo te encuentras con jefes aquí, no sé en Cataluña pero en el resto de España hay dos tipos de españoles fundamentalmente los que no saben inglés y los que llevan toda la vida estudiando inglés entonces te encuentras con jefes que pertenecen al primer grupo o al segundo más o menos no se diferencian mucho que han visto la BBC en la web y te llaman a Afganistán para decirte como a mí me pasó una vez nos gusta mucho el enfoque del New York Times entonces le contesté que tradujeran al New York Times y colgué y por eso me despidieron, claro y después sí no he vivido la situación de Ricardo de tener que ir a sitios y buscarte lo más parecido fue no hace mucho que bueno, hice una serie de cosas para el periódico de Cataluña con Médicos Sin Fronteras entre ellos México, República Centroafricana, Palestina quise hacer algo parecido con los refugiados pero no llegamos a un acuerdo económico lo que no voy a hacer es que me cueste a mi dinero o sea, para eso me quedo en mi casa ya digo que yo vivo una situación de privilegio por los 20 años que he tenido y bueno, yo era mi mayor preocupación no son los conflictos sino Mariano Rajoy que estoy a dos años y pico de ser pensionista ¿De la afilación? Sí, no, por las pensiones y bueno, la verdad es que mi enfoque es completamente distinto del de Ricardo que tiene que pelear o el de Antonio Pampriga que comentábamos antes que estando en Siria le pagaba 50 pilotes Claro, ese es el tema que ha cambiado ahora no te mandan sino que tú vas y tú te gestionas todo el viaje, tu seguro, imaginaos Y lo haces todo y luego ya ves donde lo puedes comprar Y tus gastos son tus gastos Claro, claro, al inicio todos son gastos incluso, bueno, Pampriga siempre cuenta que él pidió un crédito al banco que todavía está devolviendo porque tienes que pagarte los billetes, el alojamiento pero sobre todo te preocupa un seguro porque es que mínimo tienes la gente tiene familia y esas cosas que al final dices, bueno, si me pasa algo a mí al menos que no tengan que pagar mis gastos todavía después de mí es un poco cruel pero debería ser un mínimo Esto viene hace tiempo porque Javier Bauluz cuando le dieron el premio Pulitzer él era por una cobertura en Congo junto con otros periodistas de Associated Press cuando le estaban en San Nueva York para recibir el premio le llamó su banco de Asturias para decirle que ometía no sé cuánto en el banco le quitaban la tarjeta bueno, pues eso esto es un problema que ha habido siempre lo que ocurre es que en el periodismo anglosajón si existe, eso también lo sabe más Ricardo existía por lo menos antes un assignment con una serie de seguridades es decir, se te pagaba una cantidad una serie de gastos pero en el periodismo español eso no existe En Francia también hay una mínima legislación que ampara un poco al freelance con un contrato tipo, por ejemplo, por jornadas y que tiene cotizaciones a la seguridad social y que hace que no se liberalice de manera encarnizada el tema de, sobre todo en reporteros de guerra y ahí entras un poco tú también Alejandra una nueva generación también además mujer que también se tiene que costear porque te envías la manta a la cabeza y dices, pues me voy a hacer una productora porque yo quiero vender estos temas y nadie me los compra y a lo mejor pues los voy a producir yo los voy a hacer y luego los voy a vender es un poco lo mismo si te paras a pensar es decir, la financiación Yo no voy a guerras lo que hacen es impresionante yo siempre trabajo en televisión entonces, claro yo he trabajado para una cadena o para una productora que claro, los sueldos no tienen nada que ver y tú vendes el tema y ya sabes a dónde vas a ir con una seguridad pues lo que dices tú de los fixers los viajes son carísimos o sea, yo no sabría hacerlo como lo haces tú nosotros lo llevamos todo súper preparado es verdad que la productora yo la he montado más para tener la decisión final a la hora de emitir los reportajes bueno, tú trabajas en la tele y sabes cómo es esto y muchas veces se tiende en ese tipo de reportajes que no son de guerra sino que son bueno, pues yo he hecho cárceles he estado en México he estado en Venezuela he estado en sitios complicados que ya lo que estás contando es fuerte pues luego la tele normalmente suele exagerarlo tiende a exagerarlo a meter unas músicas de tensión que ya pues estás entrevistando un sicario que está con el pasamontañas y con la pipa en la mano no hace falta meter una música que parece que iba a pasar algo entonces yo lo que quería era tener un poco la decisión final a la hora del montaje y a la hora de editar esos reportajes pues que parecieran lo más real posible sin necesidad sin necesidad de bueno de buscar ese sensacionalismo que muchas veces buscan en las peles Yo no sé cuántas veces os han dicho porque ahora decía Ricardo bueno, todo es vocacional si me dios vocación esto no tira para adelante pero no sé cuántas veces os han llamado Quijotes un poco que esto es locura es altruismo que os mueve a esto yo no sé si Me parece más Quijotes y os ha hecho panza No, pero como aventuras cuando uno decide estudiar periodismo mucha gente joven tiene la idea del reportero de guerra como algo no sé si muy Indiana Jones pero algo como muy suculento que a todos nos gustaría hacer adentrarte en el conflicto hemos crecido mi generación por ejemplo al albur de las películas de Vietnam y hay millones de películas donde salen los periodistas contando esas batallas pero luego llegas a la realidad y la realidad es que no te puedes dedicar a esto Bueno, también creo que hay un exceso de elección sobre todo por lo que dices tú esta figura del reportero internacional el reportero de guerra y todo tipo de personas que hacen este trabajo básicamente el 80% de las veces es esperar y es aburrimiento y el 20% te dedicas a hacer el trabajo entonces no se corresponde con la realidad esa que tenemos todos y encima lo que es a nivel personal y a nivel laboral pues evidentemente tienes todos sus puntos y tienes sus puntos lo que sí que es cierto también pues que te da satisfacciones como dice Alejandro como dice Ramón en ese sentido que te proporciona pues el hecho de poder ver la historia en primera persona el hecho de conocer otras culturas y ese tipo de cosas que realmente te llenan como persona Yo creo que es importante que necesitamos que los reporteros están ahí ahora hay una guerra que yo creo que Siria no se está contando porque no hay periodistas en el terreno que nos lo estén contando los medios de comunicación nos dedicamos a replicar lo que nos manda Associated Press y Reuters a través de agencia nos están comprando crónicas nos están comprando historias humanas lo que estamos explicando es como avanzan los ejércitos cuando nos llegan vídeos no sabemos de qué parte te llegan y te limitas a decir que no has podido verificar el origen de esa imagen y hay una desinformación brutal cuando en una guerra lo importante son las víctimas es como sufre la población y la verdad es que hemos visto muy poco en Siria de eso estamos viendo bombardeos y bombazos pero no estamos viendo esa historia humana entonces el periodismo cuenta eso el periodismo yo lo entiendo como dar esa voz a los que no la tienen entonces en el momento en el que no hacemos eso ¿está en peligro el periodismo de guerra? ¿se va a extinguir? No porque no se van a extinguir las guerras o sea esto lleva desde Las guerras no pero contar las guerras esto lleva desde hace no sé cuántos siglos antes de Cristo siempre se han contado las guerras siempre hay un interés porque se cuenten el problema es de concepto pero cuando había dinero también había un problema de concepto hace poco ha habido unos incidentes aquí en Lavapiés y la mayoría de los medios no ha entrevistado a personas no hay personas en las historias si ya se politiza que si Podemos que si no se cree que si Carmela que si no y bueno y la gente que vive en Lavapiés ¿cuál es el problema? ¿cuál es la vida de la gente que vive en Lavapiés? ¿cuál es la vida del mantero? ¿por qué una persona que lleva 12 años en España no tiene papeles o como comentábamos antes no pudo ir al entierro de sus padres a Senegal porque si va no puede volver? esas son las historias en una guerra si en Siria hay muchos o Colombia había muchas bandas otras hay dos pero en el fondo siempre en todas las guerras hay dos bandos las víctimas y los verdugos entonces nosotros como periodistas tenemos que saber que entre el bando A hay buenos entre los buenos oficiales hay malos entre los malos oficiales hay buenos y es un poco buscar las contradicciones evidentes pero claro si dedicamos a comprar todo lo que se dice pero si es que lo compramos aquí si tú coges cualquier periódico todos los días y estamos comprando todos los titulares que vienen latados hay una cosa que siempre propongo a los estudiantes que cojan cualquier periódico y que tachen todas o sea que contéis por ejemplo las corbatas eso es un sistema muy bueno contar las corbatas las corbatas que salen en un periódico en la tele también se puede hacer entonces tú cuentas las corbatas y sale una foto del parlamento con Hernando este con 16 más pues 16 corbatas y al final cuando terminas de contar las corbatas divides las corbatas por el número de páginas y te sale el índice de aburrimiento entonces en casi todas las informaciones que hay en corbata es periodismo declarativo que se podría tachar y cuando dicen que no hay espacio para los temas todos esos espacios son para las historias después la gente en la calle que no vive en nuestra burbuja de políticos y periodistas habla de otras cosas habla de las pensiones y hay historias que cuantas familias esto lo empezó a sacar en el New York Times que había como cuatrocientas y pico mil personas que vivían de las pensiones de los padres y los abuelos entonces esas son las historias que tenemos que sacar yo creo que no es por falta de periodistas que quieran contarlo porque las redacciones están llenas de periodistas y hay mucha gente que quiere leerlo sino yo desde la tele que es donde curro hay muchísimos temas que nosotros en la redacción los vemos claros que son siempre historias humanas lo que dices tú del Mantero probablemente en muchas redacciones en televisión se haya propuesto vamos a hacer vamos a lavapiés y han dicho uff otra vez la historia de lavapiés o sea que igual también viene de arriba yo el otro día en la universidad les decía también tenemos que ser nosotros los periodistas los que tenemos que dar por saco en las redacciones y convencer a los jefes y decir esto va a funcionar y buscarte un enfoque distinto para contarlo de otra manera pero es verdad que sufrimos mucho desde arriba te dicen ese tema vende ese tema no vende por aquí por aquí pero creo que hay muchos periodistas y jóvenes que están empezando con ganas de contar estas historias y muchas veces no les dejan o les resulta muy complicado es que el gran cambio es que los jefes que sabían de periodismo que tú entrabas en un despacho y te encontrabas pues no se vaya a matrimonar una periodista Sol Gallego Díaz tú entrabas nunca había ido a una guerra ni había estado en África pero salías de ahí iluminado habías estado hablando con alguien que sabía mucho de la vida y del periodismo y a partir de cierto momento en los despachos se habían llenado de gerentes de gente que tú entrabas a proponer una historia y te decían ¿esto cuánto cuesta? bueno cuánto cuesta no es mi problema o sea nosotros tenemos que hablar de la historia y una vez que hayamos hablado de la historia y sepamos si nos interesa o no podemos hablar como se puede hacer lo más barato posible pero no podemos empezar a ganar dinero es en nuestro trabajo entonces el problema está en los jefes sí muchas veces ahora es buscar o sea nosotros perdemos mucho más el tiempo o nos cuesta mucho más encontrar la manera de la venta de cómo lo vendes al final eso es lo que tú quieres contar pues para venderlo tienes que hacer así tienes que darle 20.000 vueltas para que digan ah pues por aquí sí cuando realmente quieres contar esto que es lo importante y todos esos jefes van luego a ver The Post la película de los papeles del Pentágono y salen encantados pensando que ellos pertenecen a ese grupo salen llorando cuando Ben Bradley tenía una frase muy célebre que era ¿dónde está la jodida historia? creo que lo de jodido había muchas variaciones puta historia no sé qué pero siempre es ¿dónde está la historia? esos jefes que te dicen ¿dónde está la historia? y que te invitan porque en el fondo esto es un trabajo colectivo tú sabes hay un jefe que te exige hay otro que te lo echa para abajo pero no jefes que te van cortando de las historias bueno también creo que también los periódicos las televisiones son negocios privados y es una rentabilidad y que también somos nosotros como sociedad que tendríamos que cambiar o hacer ese cambio generar ese cambio en esa digamos en esa empresa para que mostráramos ese interés por tener esas noticias porque si nosotros no apostamos por esas noticias difícilmente esas empresas van a cambiar su estereotipo su forma de hacer no sé la gente que trabaja en televisión o en productoras o ese tipo de negocios o tú que trabajas en el país que era una empresa privada lo veis más en ese sentido yo creo que como sociedad nosotros también tenemos esa responsabilidad al final la sociedad tiene que demandar eso para que los gestores les salga la cuenta del dinero de alguna manera porque es verdad que dices todo esto ha sido por culpa de la crisis bueno por culpa de la crisis hay tertulianos que cobran muchísimo más que una pieza creada en una guerra con lo cual está claro que dinero hay es como se gasta te has equivocado completamente tienes que ir a hacer de tertuliano no sé qué explicar Ricardo ¿tú notas diferencia de trato en ese enfoque entre la empresa extranjera los medios extranjeros y los españoles? existía antes muy grande había un hecho muy diferencial muy grande porque realmente lo que te pagaban por día había un assignment por día bueno para que se hagáis una idea pues eran entre mil y mil doscientos dólares por día aparte gastos entonces claro realmente eso sí que te permitía vivir bien bueno bien teniendo en cuenta que te estás jugando la vida que estás en un conflicto pero quiere decir que no es lo que tú decías tú una crónica de cien euros o treinta y cinco en la foto evidentemente es que ha habido denuncias de gente que ha denunciado que se le ofrecían treinta y cinco euros por una crónica realmente es insultante realmente insultante treinta y cinco euros por una crónica desde Siria entonces pero y ahora en otros países pagan menos también que antes no y lo que pasa que yo ahora básicamente a partir del 2011 a partir de ese punto de inflexión ya no pude ser más fotógrafo y entonces lo que hago es ganarme la vida digamos haciendo vídeo y luego me gestiono los proyectos de fotografía pagándolos con el tema de la sí con el tema de la televisión entonces básicamente es eso pero como fotógrafo ya no puedes vivir ni en Mesa los Ajones ni en España porque te pueden pagar dos mil o tres mil dólares por una galería de fotos o mil dólares lo que sea pero realmente eso no te cubre ni el criterio entonces no puedes gestionar esos proyectos ¿cuánto es una galería de fotos? ¿de cuántas fotos estamos hablando? unas siete ocho diez depende pero entre mil mil quinientos antes por ejemplo una foto en Nixby te pagaba mil doscientos mil quinientos dólares ahora ya no existe eso entonces si recuerdo cuando me hablabas de Jimmy Wilford que la última vez que lo vi fue en Barcelona no bueno la penúltima vez que lo vi fue en Barcelona y me dijo que su revista pues estaba tomando digamos un matiz más orientado hacia lo que era una revista de people ¿sabes? como un rollo este más moda sí es un tipo de que es un poco supongo todo el cambio que ha habido también en España ¿no? de que al final los dominicales los suplementos que han ido a ese cambio y han generado todo ese tipo de enfoque ¿no? que es más moda lo que tú dices más personas que son famosos y más digamos reportajes trascendentes ¿no? el problema de esta precariedad es que al final si no hay testigos que cuenten lo que está ocurriendo en una guerra o en un lugar una tierra hostil un conflicto que no sea bélico podría empezar una era de salvajismo ¿no? donde nadie ponga límites donde pueda pasar de todo porque como nadie lo cuenta es verdad que al final cuando se cuentan las cosas tiene una repercusión y las guerras pueden tomar un camino u otro ¿no? pero si nadie lo cuenta de alguna forma una era silenciada ¿no? ¿tú crees que hay un cambio cuando alguien lo cuenta? yo sí lo creo ¿no? vosotros no que estáis ahí sabéis más pues si vosotros no lo creéis pero yo creo que las matanzas sin testigos siguen existiendo pero que cuando se conocen se lo piensan más bueno ¿sí? el otro día en Barcelona tú sabes más yo no sé nada yo tengo una opinión mía personal de los medios y yo nunca he visto por ejemplo una fotografía que haya generado un cambio ¿no? no estoy consciente de que una fotografía haya generado ese cambio ¿no? de forma trascendente no sé si tú hubo un debate sobre una fotografía de Kevin Carter del buitre famoso me la sé bien esa y recientemente del niño Ailán en lesbos ¿no? que generó un debate movió algunas conciencias es verdad que no ha provocado un cambio que era lo que esperábamos ¿no? 10 minutos pero sí que quizá provocó un cambio en la sociedad que es lo que tú estás demandando si la gente reclama un tipo de información con calidad saber realmente quién quién nos cuenta la historia es importante quién está detrás de la historia y quién te la cuenta pues quizá consigamos que esos gestores también cambien Ramón de lo muy negativo yo soy muy pesadista no, no, no yo intento el otro día en Barcelona en una charla de estudiantes también uno me preguntó si yo quería cambiar el mundo yo no yo sí personalmente sí pero como periodista soy consciente que no cambiamos el mundo y no voy a entrar en esa melancolía el cambio del mundo es algo que pertenece a la sociedad nosotros en todo caso podemos dar instrumentos para que la sociedad piense si quiere pensar Santi Layo que conocemos los dos que fue jefe de fotografía de Society Press muchos años y periodista de conflicto él decía que si una sola foto suya sirve para que alguien se haya parado a pensar un minuto toda su carrera merecerá la pena pasa que yo no he sentido que cambiemos mucho las cosas ni siquiera de la gente que informamos vale esa es la foto del niño Ailán como hay fotos que por una razón que repeten muy en conciencia cinco minutos poco después hay otro niño de cinco años el que estaba en la ambulancia y hay muchos niños hay niños todos los días hay niños en Sudán y hay niños en la República Centroafricana que son dos conflictos todavía más olvidados que Siria y hay niños aquí hay niños allí y hay gente que sufre delante de nosotros y no se hace no se hace nada yo creo que no somos capaces de cambiar la realidad pero si es cierto que como pasa con las ONG si no estuviéramos sería peor o sea si tú no tienes esa información si no existieran las ONG que de alguna forma los gobiernos han privatizado su responsabilidad de alguna forma nuestra responsabilidad sería mucho peor la situación sería peor con todos los defectos que podemos tener los periodistas y las ONG eso veía un poquito y hay salida porque se ha intentado regular de alguna manera desde la FAPE regular precios pero se ve que hubo un intento de poner unas tarifas mínimas y hubo una multa de la ley de la competencia por intentar tarifar entonces ¿veis alguna salida? ¿sería lo más normal poner unas tarifas mínimas y a partir de ahí pagar la calidad del periodista? Había dos propuestas de Enrique Mendes buenísimas Enrique Mendes es un gran periodista que falleció que fue el que estuvo con Che Guevara y Castro en Sierra de la Maestra él decía que había dos posibilidades dos cosas que debían ser obligatorias una que debajo de las manchetas de los periódicos o de las televisiones donde se dice quién es el director se debía publicar quiénes son los dueños o sea los accionistas para cuando digan estamos hablando del Banco Santander a ver 10% vale pues ahora me lo voy a leer con un poco más de cuidado y la segunda son los precios que se pagan a los colaboradores o sea no a los tertulianos o a los articulistas sino a los colaboradores ¿cuánto estás pagando tú la crónica de Siria? entonces que la gente decida si ese periódico hay que tirarlo a la basura o ese diario electrónico no hay que entrar en él es que la gente no sabe el precio que hay detrás y falta a lo mejor una lucha colectiva porque sí que es verdad que de alguna manera si hay periodistas que venden sus crónicas por 35 euros al final te las van a comprar y gente que ni siquiera cobra y gente que trabaja gratis exacto sí yo creo que también es un buen punto o sea yo creo que tenemos falta un colectivo hay también yo creo que hay una autocrítica hacia el sector y decir ¿por qué aceptamos eso? porque si todos nos pusiéramos de acuerdo no aceptamos esos precios obviamente no hubiéramos llegado a ninguna situación ¿es imposible? no el problema es que yo lo entiendo o sea hay gente que empieza que quiere publicar que quiere hacerse un hueco y entonces pues piensan que hacerlo de esta forma va a ser una vía factible que les va a dar un rendimiento no es así o sea yo siempre lo digo cuando tú publicas en el New York Times tú publicas en el Washington Post nadie te conoce o sea es que no saben quién eres o sea eres un número más les da igual que seas tú que el pato Donald o sea les da absolutamente igual simplemente lo que buscan es el punto de la foto que ha sido publicada desde tal sitio pero no hay un redito posterior a eso ¿entiendes? o sea no por hecho de publicar un periódico importante después te va a salir de trabajo entonces es el punto diferencial que la gente que está empezando no entiende que creen que se les van a ir las puertas y no es así luego hay el intrusismo que hablabas ahora cualquiera con un móvil graba cualquier cosa y se cree que es periodista a mí me gusta una cosa que dijo Rosemaría Calafa hace tiempo cuando uno pide un médico en un hospital espera que venga un médico y en cambio cuando uno pide una historia le sirve cualquier historia de cualquier persona entonces es un poco que nuestra profesión se está devaluando ya no solo en momentos de conflicto sino que se nos resta valor y Alejandra tú que dices yo no voy a guerras pero vas a lugares te metes ahí como yo decía en la boca del lobo un poquito y parece que da igual que lo haces tú o da igual que lo haga otro bueno yo creo que el caso de ellos es distinto porque habrá poco intrusismo porque no cualquiera se mete en una guerra pues sí no pero es no es más intrusismo es el hecho de decir lo que hacíamos hablado antes un poco de la gente autóctona que en un momento determinado sí que hay gente que es periodista pero hay gente que en un momento determinado coge una foto y la cuelga ya está ese sí que es el punto diferencial por ejemplo has hablado antes de esa fotografía de un niño en una ambulancia lleno de todo blanco hubo en redes un grandísimo debate porque decían que esa foto bueno era un niño rescatado de los escombros por los cascos blancos y entonces hubo todo ese debate de que eso era un montaje de que habían puesto ese niño también en otra foto porque los cascos blancos eran de las milicias islamistas y entonces bueno hubo ahí que si la fotografía y se cree entonces no sabes no sabes realmente esa fotografía si es real o no o sea llega un momento que como periodista dudas porque no sabes quién ha hecho la fotografía pero además en conflicto eso se sabe desde los griegos la primera víctima es la verdad entonces la mejor manera de defenderte de la manipulación es enviar a tus propios periodistas al terreno eso es aún así están sujetos a que les engañen pero bueno por lo menos tienes unos criterios profesionales pasa que nosotros hemos ido haciendo una renuncia creciente de la esencia del periodismo dice hace tiempo una entrevista de Hugo Remick que es el director de New Yorker y decía que no existe más basura ahora en internet en proporción que la que hay en cualquier kiosco tú entras en un kiosco y hay basura y entras en una librería como esta y hay libros buenos libros malos y libros pésimos bueno y por aquí hay menos pésimos pero algunos malos hay no pero que nosotros como periodistas creo que tenemos que jerarquizar decir que es lo importante y que no porque lo de lavapiés es importante y otras veces no tenemos que contextualizar por qué Siria nos afecta explicar por qué vienen los refugiados o cuando hay un atentado en las ramblas explicar que España no es inocente que España vende armas a la ley de Saudí declarada en las ventas secretas por este gobierno todos los gobiernos han vendido muchas armas Zapatero todos y yo creo que la tercera que tenemos que hacer es comprobar entonces aquí han desaparecido muchas de estas cosas si nosotros somos capaces de sostener esos tres principios creo que los periodistas siempre vamos a ser necesarios sea en la tablet sea en teléfono cómo transmite esta información eso es otro problema pero la esencia del trabajo es el mismo pero si renunciamos a eso yo soy optimista yo creo que a través de las redes sociales y las publicaciones en internet productoras como la tuya gente que está haciendo cosas en América Latina mucha gente está haciendo cosas creo que ahora tenemos la posibilidad de recuperar instrumentos y ellos en vez de esperar llegar a un periódico o a una tele y sentarse 12 horas delante de una pantalla coño puedes ponernos de acuerdo vosotros y montar cosas hay gente que está montando cosas 5W por ejemplo que tú también has colaborado son un grupo de periodistas que se reúnen para hacer algo entonces bueno tenemos que hacer cosas tenemos que trabajar no solo en red digital sino en red intelectual lo que pasa es que yo creo que la gente también tiene que hacer un trabajo o sea yo lo veo en mis amigos o en mi familia antes era más fácil a lo mejor lo tenías más fácil ahora tienes que decir bueno pues de todo lo que hay o sea de Twitter la tele lo que hay ¿de quién me fío? ¿qué selección? o sea es muy fácil yo lo tengo claro tú te fías de Ricardo por ejemplo perfectamente pues tú a quien sigue él en Siria es que es fiable o por ejemplo te fías de Mónica García Prieto pues quien sigue a Mónica es fiable entonces si hay una persona que tú sigues siendo o un grupo de personas en Bahrein en el grupo de derechos humanos de Bahrein que denuncian un acto y es real después lo compruebas por las agencias casi o así esa persona es fiable si te encuentras con alguien que dice hay 200 niños muertos y después no había ningún niño muerto pues a esa persona no hay que seguirle pero me refiero que antes que yo digo mi generación o sea tú has trabajado en el país muchísimos años antes el país era la Biblia para todos los que estudiábamos periodismo o sea tú te levantabas te comprabas el país luego el mundo y ahora ya no te fías yo no me fío de los grandes medios como antes cuando yo empecé yo sí porque yo leo el Guardian y el New York también bueno faltan editores de los de antes como nos has dicho ¿no? no pero yo te reconozco grandes editores más periodísticos y menos gestores mi situación ha sido privilegiada siempre no solo he ido a sitios con todos los gastos pagados he tenido bastantes buenos jefes también he tenido jefes muy malos lo que he visto mucho la verdad viendo lo que lo que está pasando con este tema es que al final este periodismo de guerra acaba en los libros ¿no? realmente todo lo que no se publica el que quiere saber va a acabar comprando un libro y veo que como es el único futuro yo no sé si lo ves como único futuro para tu profesión escribir un libro en tu caso no solo escribir ¿no? las experiencias sino en este caso pues exposiciones libros fotográficos es una alternativa buscar financiaciones externas como libros como exposiciones como becas todo este tipo de cosas que te puedan generar pues ingresos para seguir o poder viajar ¿no? pero va a cambiar ¿le veis un futuro diferente? no, yo creo que se está extinguiendo yo creo que realmente en ese sentido no sé si coincides conmigo los dos pero yo creo que estamos en un periodo de extinción ya o sea lo que fue el periodismo a nivel de cobertura internacional a lo que es ahora hace unos años no tiene absolutamente nada que ver al menos por mis 15 años de experiencia no sé si ya no solamente periodismo de guerra sino información internacional ¿no? cada vez si en general cada vez hay menos sobre todo en los medios televisivos cada vez hay menos información internacional porque sobre todo la información internacional necesita de una explicación de la información internacional y nos dedicamos a hacer titulares de 20 segundos ¿no? con eso nos explica muchísimo menos un conflicto si os parece os vamos a dejar un tiempo para que preguntéis yo os quería presentar el nuevo ciclo de programas de Alejandra de fuera de cobertura que me he olvidado de presentar el vídeo anterior no, no, no pero esto era antiguo la primera temporada y vas a estrenar se ha visto ya la segunda temporada y vas a empezar la tercera temporada bueno, lo vamos a ver que es un poco tu trabajo y que me he olvidado de darle paso antes y esta es la primera una persona graba un mensaje una denuncia una historia fuera de cobertura quiero denunciar esta situación es más fácil para obtener una arma en este país, que es para dirigir un carro. Musica Baja Habla un silencio cuando se hace las encasas de la cilocía, y la ponerme en la venta muy caliente, y te dejarán estás nada a cinco semanas. ¿Cuántos años vienes? ¿Años? ¿Tú? ¿Sí? ¿Sí? ¿Catorce? ¿Catorce? No puedo más, acabo tan cansada al final del día que es que no me apetece estudiar, no me apetece hacer nada, vivo para ellos. ¿Y usted dice que en España va a ser muy fuerte y que va a durar bastante tiempo? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres. Yo creo que ahora aquí también hay muchos estudiantes. Hay muchos estudiantes de periodismo y yo no sé si alguno quería dedicarse a ser reportero de guerra o corresponsal, que os anuncio que no hay corresponsales ya fijos de ningún medio, que lo sepáis. Adelante vuestras preguntas. Bueno, nada, yo solo quería haceros un apunte porque habéis estado hablando de lo de reportajes de 35 euros que son, que muchas veces es lo que se paga por un reportaje. Muchas veces no, ¿eh? Bueno, muchas veces. Se ha producido en alguna ocasión, no es la norma, pero bueno, se paga un poco más, pero tampoco mucho más. Yo en charlas de estas, que la verdad es que aquí en Madrid se producen bastante a menudo, también he oído 50, 60, 100 euros, pero aún así 100 euros por un mes de trabajo es una miseria. Y lo que quería comentaros, y por eso digo que es un apunte más que una pregunta, es que muchas veces los que hacen este tipo de reportajes y aceptan estos precios son los periodistas jóvenes que salen de la carrera con una mano adelante y con otra detrás sin saber muy bien qué hacer y como no tienen trabajo en un medio, se van a la guerra, más o menos con lo que tienen, y luego con lo que vuelven es un poco pues con el trabajo que han hecho durante un mes, dos meses, que normalmente suele ser además en verano, y lo venden al primer medio que les ofrece algo, aunque sea algo. Esto también viene mucho porque el primer contacto que han tenido con los medios ha sido como becarios. Y los becarios de ahora son becarios explotados que trabajan muchas veces por 150 euros al mes, por 200 euros, por unos mínimos, y a lo mejor trabajan, por poneros un ejemplo, en Europa Press se hacen una media de 9-10 horas al día por 150 euros. Después en la SER conozco gente que ha estado trabajando 12, 13, 14 horas al día, que entraba con Pepa Bueno a las 8 de la mañana y salía a las 12 de la noche y cobraba 300 euros. Claro, ellos si han tenido ese primer contacto y les han vendido que lo importante es hacer un nombre, ellos no van a buscar nada más, ellos lo que buscan es que su nombre salga con el reportaje. Entonces creo que esto no es solo problema de los periodistas, mucho menos de los periodistas jóvenes, sino que es un problema en primer lugar de los medios porque han permitido esto, o sea, son los medios los que permiten que se compren artículos por 35 euros, pero también creo que es un problema de los periodistas veteranos porque han visto estas situaciones y lo han permitido. O sea, creo que un periodista joven no tiene tanta culpa por vender un artículo a 35 euros como un periodista veterano que ve esta situación y la permite. ¿Queréis contestar alguno? Bueno, yo en mi primera entrevista que hice en mi vida, que fue Antonio Gala en el año 75, me pagaron el equivalente a un euro y medio o algo así, y salí muy contento, porque nunca pensé que, nunca me planteé esas preguntas que nos hacemos, de qué voy a hacer, cómo me voy a comprar una casa, me casaré, no me casaré, pues no, ni me he casado, ni me he comprado una casa. Pero es cierto que hay una escalera, ¿no? Por lo menos cuando yo empecé había una escalera, intuías que había una escalera, que ibas a estar un tiempo haciendo esto, te iban a estar pagando esto, luego vas a hacer más cosas y vas creciendo. Y si es cierto que es como una muralla donde parece que no hay puertas, tú vas tanteando y entras en el primer círculo. Ahora, la diferencia fundamental es que no hay... Ahora es un rellano, o sea, donde tú entras ganando 300 euros, ese es el futuro. Entonces, por eso digo que lo que tenemos que hacer es repensar la forma de organizarnos. Igual tenemos que aprender a crear medios, ahora que es mucho más barato fracasar. Entonces, bueno, pues se pueden crear medios. Os invito a que busquéis en las redes, en América Latina, por ejemplo, en Internet, tienes en México Animal Político, Silla Vacía en Colombia, Etiqueta Negra en Perú, Amfibia, que es una revista maravillosa argentina. Hay un montón de gente que no deja hacer periodismo, aunque se esté pagando poco, ¿no? O se esté costando dinero. Yo creo que es una transición. Enrique Menezes, que le citó antes, un día estaba en el hospital muy enfermo y me dijo, con su iPad, él siempre estaba con su iPad, me dijo, vivimos a la tercera edad del hombre, yo pensé que estaba delirando, porque claro, cuando oyes a alguien hablar con talento, piensas que es un delirio, porque no estamos acostumbrados. Me dijo, hay tres edades del hombre. La primera es cuando se descubre la agricultura. Descubre la agricultura, entonces, al lado de las cuevas se empieza a cultivar y era mucho más seguro que salir lejos. La segunda es cuando se inventa la escritura, que si quieres, podemos crear una tercera edad, que sería la máquina, la imprenta, que los copistas, dirían los monjes que están copiando los libros, esto es un horror, esto va a acabar con los libros, no acabo con los libros. Y la tercera edad, que decía, empieza en 1969. En 1969, porque es cuando se produce la primera transmisión de un documento de un ordenador a otro. O sea, si aceptamos este juego, que es un provocador, estamos al principio de un cambio tan radical como la agricultura que creó las culturas sedentarias y las ciudades, o la escritura. Con lo cual, ahora mismo estamos en un momento que nos parece que todo está en crisis, todo se desmorona. Pero también os invito a que busquéis en internet el concepto chino de crisis, que son dos audiogramas. Creo que es Wei-Hee o He-Wei. Uno significa peligro y el otro oportunidad. Está la cosa muy jodida, pero está muy jodida para todo, para los chavales que están haciendo medicina también. Entonces, creo que nosotros tenemos que pensar y tener una actitud mucho más activa en crear nuestros propios medios y hacer cosas. Y bueno, ya iremos saliendo. Por si acaso, aprender a hacer una segunda cosa. Yo aprendí a hacer pan. Por si acaso esto no funciona. Pero yo creo que sí tenemos ahora una oportunidad. Y el periodismo siempre ha sido jodido y siempre ha sido difícil para la gente de la base. Las estrellas siempre han ganado dinero, ahora mucho más. Pero yo creo que sí hay posibilidades y hay que buscarlas. A mí me gustaría opinar que como periodistas, que yo creo que es una profesión muy vocacional y que estamos ahí porque nos gusta lo que hacemos y porque creemos que lo que hacemos es importante, creo que no podemos contribuir a aniquilar esta profesión. No creo que no podemos entrar en el juego de los grandes gestores. Y el periodismo de guerra, a mí me he dicho que no me gustaba llamarlo reporterismo de guerra porque al fin y al cabo es periodismo, es que salir a la calle y es preguntar. Y tú puedes hacer tu propio currículum en la calle y lo puedes hacer en lavapiés y no hace falta que te vayas a Siria a vender crónicas de 35 euros cuando hay profesionales que van a contar una guerra bien. Si quieres hacer un currículum en guerra, yo iría de becario apoyando a alguien, quizá, pero no pretendería vender bajo mi nombre cuando estoy aprendiendo todavía. Yo respeto muchísimo esta profesión como para ocurrirse me ir de mis primeros años de periodismo a cubrir una guerra y pretender venderla con mi nombre. Es mi opinión. Evidentemente, cada uno busca su camino y su camino de ascender. Pero el periodismo local, el periodismo en la calle, se puede hacer en tu barrio. No hace falta irte a Siria, es mi opinión, pero no sé. No creo que haya nadie que haga eso, ¿no? Bueno. O sea, me refiero a que un becario... Pero hay mucha... Lo que hace él... Pero sí se ha pasado con refugiados, ha pasado en lesbos, ha pasado... Sí, pero no sé. Bueno, yo te quería preguntar una cosa. Yo soy el primer que hace autocrítica desde la perspectiva de que te he dicho que somos nosotros, es nuestra culpa que nos ha permitido que hayamos entrado en ese bucle, ¿no? De tarifas y sin sentido de la forma de trabajo que tenemos ahora. Pero, ¿cómo los veteranos que tú dices pueden gestionar el hecho de que haya personas que no quieran o quieran hacer ese tipo de trabajo? O sea, ¿cómo podríamos hacerlo eso? No, me refiero más a cuando... O sea, yo creo que es lamentable, y lo que dice Ramón, por supuesto, que hay que espabilarse, que hay que buscarse la vida, pero también la gente tiene que comer. Y muchas veces yo lo veo como... O sea, mi hermana pequeña ahora no estudia periodismo o otra cosa, pero es como, si quiere independizar, si quiere ir con su chico, pues sí, se monta su... Trabaja en una startup por un lado, por las noches en otro, porque creo que muchos medios se aprovechan. Bueno, yo lo que intento es intentar cambiarlo desde donde puedo. Ahora me he montado una productora y desde luego que a los becarios les pago de puta madre, que la gente que me funciona bien me quedo con ella y que intento predicar con el ejemplo dentro de lo que puedo. Que no tengo... Puedo contratar a dos o tres, pues les pago bien, les ayudo, les trato de orientar cosas que no han hecho conmigo en muchos otros sitios. Y que es verdad que la gente de nuestra generación muchas veces miramos para otro lado. Lo que os decía antes de las redacciones, pues hay que luchárselo y si el jefe te dice que no quiere hacer este tema, pues tú vas y lo vuelves a proponer de otra manera, de otra manera, de otra manera, hasta que te lo compran. Bueno, entonces sí que creo que cada uno tiene que hacer lo que puede a su alrededor, cerquita. Y sí, es cierto que podríamos haber hecho más. Yo no he vivido tanto esa parte, pero sí, por ejemplo, cuando se empezaron a cortar el dinero a los colaboradores y nosotros no dijimos nada y al final nos cortaron a nosotros también. Pero esta es una profesión muy individualista, ya lo sabes. A mí lo que me importa más que se pague poco o mucho, a mí me han pagado a veces muy poco, otras veces más, es que no haya condiciones para hacer un trabajo o que se quiera mandar a Siria a gente que no tiene preparación. Y ahí sí, ahí sí salté, por ejemplo, ahí sí salté y me dije lo que tenía que decir. Ricardo, preguntaba Alejandra si pasa eso, que van becarios. Bueno, es que la gente, cuando hablamos de, al menos, lo que es la experiencia propia del conflicto, o sea, la gente entiende o tiene la percepción de que cuando tienes un conflicto solamente bajas del avión y te están disparando, no es así. O sea, tú puedes estar en Siria y puedes estar en la frontera y no pasa absolutamente nada, ¿sabes? O puedes estar en el frente y puedes estar en la zona de combate. O sea, hay diferentes, digamos, emplazamientos, que yo siempre los defino como tres zonas básicamente, que son lo que es la frontline, la prefrontline, bueno, la plenina de fuego y lo que es la zona estable. Y a partir de ahí, esas zonas también varían en función de la zona y sobre todo del espacio y del tiempo. No es lo mismo, por ejemplo, Alepo ahora, que hace un año, que hace tres años. Entonces, esa para mí es la gran variación que existe. Entonces, claro, si me hablas de ir a Siria, ¿en qué contexto? O sea, tú puedes ir a Siria y puedes, bueno, ahora decís muy difícil porque logísticamente es muy difícil, pero en un momento determinado se abrieron las fronteras, no hacía falta entrar de forma clandestina, como al principio, el primer año, y tú podías ir y podías trabajar ahí, pero podías trabajar en diferentes partes. No significa que trabajar en la zona de diferentes sea mejor o peor, simplemente son trabajos totalmente diferentes. Entonces, sí que hay acceso a diferentes zonas. De hecho, hay gente que ha llegado a trabajar en campos de refugiados, a trabajar en hospitales, hay otra gente que se ha ido un poquito más allá. Entonces, varía un poco en función de eso, del acceso sobre todo y del espacio-tiempo. ¿Más preguntas? Sí, yo quería hacer, o entrar en el punto del, que creo que es un punto polémico, que es el pagar por la información. Yo creo que aquí no se ha querido nunca pagar por la información, igual que nunca se ha querido pagar por la música, nunca se ha querido pagar por el cine, nunca se ha querido pagar por las series. Y hasta que, de alguna manera, se pusieron muy serios con la periatería y empezaron a salir plataformas tipo Netflix, HBO, que ponían unas tarifas razonables, pues aquí nosotros siempre hemos querido la información gratis. La información gratis tiene una consecuencia, que es menos ingresos, con menos ingresos vas a hacer cero cosas, si te pagan mierda, vas a hacer mierda. En el fondo es así. Entonces, si tú tienes una bajada de ingresos, no puedes pararte al corresponsal. Pero claro, también nosotros, es el papel crítico de criticamos ahora los medios, que hay ciertos medios que se han convertido en auténticos panfletos y por directores malos, por no sé qué, por tema de ingresos que se han vendido al banco que le debían dinero, etc. Pero claro, también nosotros somos parte del problema cuando decimos sí, pero no queremos pagar por el periódico. Y entonces, un poco yo creo que esta crítica o esta valoración o esta manera de ver las cosas no se ha planteado tampoco desde parte de los periodistas o desde el mundo en general, porque prácticamente, así, yo leo bastante prensa internacional y sí que veo que en New York Times, Le Monde o Guardian, que hacen muchos reportajes, sacan también una dosis importante de mierda, o hacen reportajes así de investigación más de fondo, aunque después los publiquen libre, tienen ya una buena cuota de suscripciones o a lo mejor a ciertas cosas que las vetan, etc., porque en España, de forma general, no existe, al menos en los grandes medios. Entonces, claro, dices, si la gente no quiere pagar por tener una información fiable, porque en el fondo, cuando tú pagas un medio es por tener un fiable, alguien que te lo filtra, alguien que te lo trabaja, alguien que te envíe uno o dos corresponsales, que se monte un equipo, que contacte con otro medio y envíe entre los dos medios un equipo, que a veces eso se puede plantear, dices, si ya de alguna manera se renuncia a esto, ¿cómo vas a tener información fiable, un trabajo de calidad, etc.? Pues porque hay periodistas fiables y de calidad. Sí, pero llega un momento que tú dices, guerra en Líbano, o guerras en el Líbano, Siria, etc. La vanguardia, por ejemplo, por poner un ejemplo, tiene Tomás Alcocerro, que lleva como 40 o 50 años viviendo en Beirut. ¿Cuántos medios tienen gente como él allí? Que a lo mejor dirás, este es mejor o peor o tal, pero como mínimo algo conoce al terreno. Digamos, si tú envías un periodista que solo vas al mes que te interesa, como por ejemplo en el caso de Venezuela, cuando el PPL va mal a las encuestas y no tenéis argumentos, paré con Tapodemos, envías a 40 reporteros de todas las cadenas y medios a Venezuela para hacer lo mal que está el tema, y solo estás un mes, pero no estás cuatro años, diciendo, ha pasado esto, después qué tal. Bueno, no están ni un mes, están una semana. Yo puedo haceros una pregunta. ¿Cuánta gente de aquí estáis subidos a un medio? ¿Y a dos? ¿A dos? ¿Y a tres? No, a tres ya no. Los que no estéis suscritos a ningún medio. Es que Infolibre creo que es un euro al mes, o no sé, al mes o no sé cuánto es. No, es muy poco y el diario.es es lo mismo. Es un poquito más. Es muy poco y un poquito más. Yo, por ejemplo, pago, creo que son 9,9 dólares al mes por el Washington Post. El New York también me sale algo más caro, pero no me he enterado todavía si es que estoy pagando al trimestre. Yo pago por el Guardian y no me ofrece nada. O sea, simplemente soy soporte del Guardian porque me gusta su periodismo. El Guardian pierde mucho dinero y hasta ahora no es importante porque tiene una fundación detrás. Entre otras cosas, venden coches de segunda mano. Mientras que funcione lo de la venta de segunda mano, puede ir. Pero, es decir, es que si no pagas tú, paga otro. Si no pagas tú, igual paga el Banco Santander. Y aquí no tenemos, o el banco que sea, me da igual, no tengo nada contra el Banco Santander, aunque no he pisado nunca con el Banco Santander. Aquí el problema es que los periódicos no hemos sabido educar a los accionistas, como también se ven en The Post, que usted, como accionista, no tiene derecho a condicionar la información. Usted, como accionista, no tiene derechos a que el periódico gane dinero para recuperar sus inversiones, pero no a condicionar la información. Si miras en Wall Street Journal, por ejemplo, en un momento que tuvo problemas en Inglaterra, el Wall Street Journal, que es de Rupert Murdoch, siempre decía que esta empresa pertenece a tal, 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 que es algo esencial. Ahora, Inditex ha presentado resultados en Coruña, no sé si te siguen exactamente, en Coruña, y casi todos los periodistas que han viajado de Madrid o de Barcelona a escuchar los resultados han sido pagados por Inditex. Entonces, ¿eso lo dice alguno de los periodistas que han ido pagados por Inditex? ¿Ha empezado alguna crónica diciendo que este periodista está aquí pagado por Inditex? Es que es fundamental. En el mismo estilo del país se dice que hay que hacer estas cosas. Entonces, yo creo que tenemos que defender el periodismo desde este tipo de detalle y, de alguna forma, convencer al lector que merece la pena comprar. Pero siempre hay que reconocer que la gente que iba al kiosco era poca. La mayoría de la gente ve televisión o escucha la radio. La gente que va al kiosco es poca. Y, de alguna forma, hemos perdido el contacto con esa gente. Por ejemplo, el 15M, lo más curioso es que el periódico que regalaban el 15M, porque no querían los demás periódicos, era público de opinión, lo único que se podían comprar y lo regalan. Entonces, nosotros tenemos que recuperar, de alguna forma, la conciencia, el contacto con la gente. Hay otra cosa que se dice en The Post, es que nosotros trabajamos para la gente. De acuerdo, trabajamos en una empresa que tiene que ser rentable, porque si no es rentable va a tener que pedir dinero en otro sitio. Pero nuestro contrato es con la gente. Y yo creo que eso se ha roto de alguna forma, pero no en todos los medios, porque el diario .es está creciendo. También es cierto que en España tenemos una situación muy especial, porque Mediapart tiene más de 100.000 suscriptores. Su pariente aquí en España, que es Infolibre, no llega a 10.000. Hay una revista que se llama 21, que es de San Supegui, que es una entrevista trimestral francesa que vende 50.000 y no tiene publicidad. Entonces, ¿aquí cuál es el problema? Aquí el problema es que nos equivocamos. Casi siempre, en todos los momentos de la historia, nos hemos equivocado. Y uno de los más importantes fue cuando vinieron los franceses. Nunca tuvimos que echar los franceses. Teníamos que haber echado al rey Fernando VII, que era un supercuerzo. Que lo único grande que tenía era lo que tenía. A ver si lo solucionamos, que ya han pasado unos cuantos años para intentar solucionarlo y encarrilarnos. Pero yo hablaba de eso, un poco de tener como sentido del colectivo, de lo que esta profesión vale la pena, al menos entre nosotros. Si vale la pena. Hagamos que valga la pena. Es mucho más divertido esto que trabaja. No nos torpedeemos y dejemos que valga la pena realmente. Y cambiar los usos de los demás, pues al menos que nosotros seamos un reflejo para los demás. En este aspecto, os animo a todos a que os suscribáis a Prensa Libre. Hay otra pregunta por ahí. Sí, buenas tardes. Bueno, lo primero, felicitaros porque me ha parecido que ha estado bastante completo. Y cogiendo algo que ha dicho Andrés Ramón, sí que sobre todo quería escuchar a Alejandra y a Ricardo. Habláis de que muchas veces es mejor no trabajar gratis, muchas veces es mejor montar tu propio medio. Yo me pregunto si llegado al caso, llegado a la situación, yo cada vez estoy terminando la carrera, me planteo, y de hecho ya estoy en ello, en el tema de que antes de trabajar gratis para otro, puedo trabajar gratis para mí mismo, crear mi propio contenido, que puede ser que interese a otro, trabajar o poner los recursos que yo sea capaz de poner y generar ese trabajo que luego más tarde me pueda servir. Pero tal vez de esa manera no ayudar a crear grandes medios que se sostienen con nuestras miserias, ¿no? Crear al contrario, grandes periodistas que se crean su propio trabajo y que más adelante puedan tener una manera de seguir adelante. Gracias. Bueno, yo creo que siempre hay que intentarlo. Yo me acuerdo cuando entré de becaria a mi primer trabajo en el mundo televisión, yo propuse un tema que era un español que estaba encarcelado en Bolivia y no me dejaron hacerlo. Bueno, me dijeron, pero ¿cómo te vas a ir toda una cárcel? Yo tenía 22 años, o sea, era mi primer trabajo, te vas a ir tú ahí, ¿cómo vas a entrar en esa cárcel? Bueno, pues yo estaba obsesionada con el tema y pedí dinero por ahí y me fui yo sola con una cámara oculta, me cameleé al abogado y metí la cámara dentro de la cárcel, le hice la entrevista al Javier Villanueva, llegué y se lo vendía al programa Mara Rosa, me acuerdo en esa época, no sé, para leer. Y me pagaron una pasta que flipas. Y dije, joder, pues al final, ¿no? Cuando quieres saber las cosas. Y bueno, a mí me ha ido bien. Yo creo que si quieres algo y te gusta el periodismo y realmente te quieres dedicar a esto, pues por supuesto que merece la pena montarte algo por tu cuenta o lo que se te ocurra, claro que merece la pena hacerlo. O sea, que pagas bien. Vas a tener un becario. Creo que Ramón se jubila en dos años y se da un jubilado activo. Ricardo. Yo respondiendo a ti simplemente lo que digo siempre, que esto es una carrera de fondo, entonces hay mucha gente que intenta hacer la carrera y llegar y ya crees que ya está, y no, esto es una carrera de fondo y cada día tienes que levantarte otra vez y empezar de nuevo y básicamente es eso, es ponerle constancia lo que decía Alejandra, ganas, lo que decía Ramón, y poco más, ¿no? Y es tenacidad, tenacidad y tenacidad absoluta. Buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta exactamente si podemos hablar de una neocensura, una forma de estrangular económicamente a la voz del periodista. Gracias. ¿Quién quiere contestar? Ricardo. Yo estoy un poco sordo de nuevo. Sí, yo también estoy un poco sordo. Si existe una neocensura que es estrangular al periodista económicamente, que es una manera nueva de censurar, Ricardo. Bueno, yo creo, lo que decía un poquito antes, o sea, yo, 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 a mí nunca me han censurado nada, pero claro, yo también trabajo en la imagen, entonces es muy diferente de cara a Ramón o de cara a Alejandra, que supongo que, que a lo mejor el tipo de contenido que hacen es más completo, ¿no? O sea, una imagen es más difícil que te la censuren, porque al final la imagen está contextualizada de por sí, ¿no? También es cierto que la puedes manipular y también es cierto que ahora con las nuevas tecnologías es muy evidente, ¿no? Un caso, un caso muy, muy evidente que yo vi fue, no sé si has visto lo de las cámaras de 360 grados, que de repente había unas imágenes de un periodista, no voy a decir el nombre, así bastante importante, que parecía que estaban en primera línea, entonces hacían como un 360 y de repente era como un photopool de estos, con toda la gente ahí haciendo fotos y tal, ¿no? Eso se da en fotografía, obviamente, existe, pero sí que es más difícil a nivel de imagen, ¿no? No sé si a nivel de texto, a nivel de... Yo nunca he tenido censura. Yo tampoco. Yo escribí una historia sobre Ed Bola, después de la 11S, que nunca salió, pero vamos, yo creo que porque no les llamaba a terroristas, porque no es mi trabajo, pero no me he sentido censurado nunca. Pero el hecho de que no paguen, por ejemplo, y que se silencien porque no pagan lo que tienen que pagar por una información, es una manera de que no se publiquen determinadas cosas, ¿no? Que yo creo que va un poco a ir la pregunta por ahí. Sí, yo creo que es peor que, si volvemos al rollo de las fotos y tachar las informaciones, es que hay una especie de... toda la energía periodística está dedicada a lo mismo. Tú, por ejemplo, hay un debate del Estado de la Nación, no sé, y aparte que se da en directo en los periódicos, lo dan también en directo a través de sus webs, pero al día siguiente tienes un montón de páginas de todo lo que ya sabes. Coño, si ya no lo has querido ver es que no lo quieres leer. Entonces, a mí lo que me interesaría mucho más es que los periódicos, por ejemplo, hubiera dos o tres páginas, estándote un contexto general con crónicas completamente distintas. Por ejemplo, hay una de Íñigo Domínguez, que es un periodista que está en el país, que cuando declaró Bárcenas, que os buscáis por Google, que la tendréis, él era el único periodista que estaba dentro de la sala. Los demás periodistas del Congreso estaban en sus cuchitriles viéndolos por la tele. Pero señor, la tele ya la veo en mi casa, ¿para qué voy a venir aquí? Y entonces él estaba, cuando se fijó en detalles, que son esos detalles que luego Luis Carandell, por ejemplo, que todo el mundo recuerda por sus crónicas televisivas, se fijaba, pero para eso tienes que estar dentro. Es que no solo hay que ir a los conflictos, es que aquí dentro tienes que ir a los sitios. Igual tú trabajas, estás de prácticas en un prédico local, en Tarragona, y te dicen, oye, se ha caído un edificio. La tendencia normal ahora es llamar por teléfono a los bomberos y a la policía. Coño, vete al edificio. Porque igual la historia está en el edificio, igual está en un perro que ha salvado a tres personas, o que había denuncias contra los arquitectos, o lo que sea. Entonces, tenemos una manía de tener todos la misma historia. A mí pasó una vez en el país, en el encierre, que no sé qué tuvieron a unos cubanos en el aeropuerto, y no fuimos. Claro, éramos pocos. Bueno, no fui nadie local. Pero es que ese es el concepto que hay que cambiar. Entonces, necesitan jefes que cambien. Jefes que digan, esto se va a hacer así o esto se va a hacer así. Y, no sé, yo creo que la censura está más bien en eso, en que renunciamos a cubrir cosas, porque estamos dedicando al corta y pega, al periodismo declarativo, que es mucho más barato que irte a la va a piensar con gente. Más preguntas. Sí, buenas tardes. Yo quisiera preguntarle a Ramón Lobo, en su experiencia, ¿cómo ve usted que ha ido evolucionando la naturaleza de los conflictos armados? Gracias. Pues, bueno, yo tampoco he ido a tantos. Sobre todo ha sido la tecnología, la capacidad de transmisión. Aparte de que tienes un jefe que no sabe inglés, que te llama diciendo que ha leído no sé qué, no sé qué periódico. Lo importante es que antes, por ejemplo, si te lees el libro de Leguinetche, sobre su viaje alrededor del mundo, él tarda varios días en poder encontrar un sitio para mandar un telex. Yo, por ejemplo, cuando empecé a ir a Bosnia, que no existían los teléfonos ni nada, no podíamos llevar satélites porque eran unas máquinas tremendas que solo las tenían las agencias. France Press, entonces te apuntabas en una lista, entonces ibas a France Press para mandar. Igual yo me tiraba dos o tres horas esperando a France Press un momento para poder mandar. Ahora, ahora, no sé, la última vez que estuve en Haití, yo mandé un vídeo, la única vez en mi vida que me mandé un vídeo, de un niño que me encontré en la calle, que estaba el niño haciendo, pensé que era idiota, pero cuando me atendí un poco me di cuenta que el idiota era yo, que normalmente suele pasar estas cosas, y que el niño estaba cantando. Le dije, ¿pero estás cantando? Le dije, sí, una canción del terremoto, tenía 10 años. Le dije, sí, ¿y quién ha escrito la canción? Yo. ¿Me la puedes cantar otra vez? Entonces, le grabé ahí. Y le grabaste. Y le mandé, entonces le mandé. Tardó 16 minutos en mandarse, mientras que me tomaba una cerveza en el hotel. O sea que ahora en una transmisión es así. Con lo cual todo tu tiempo y toda tu energía puede estar en la calle, o en escribir, o en preparar, o en pensar. Ya no tienes que estar preocupado por transmitir. Para mí la transmisión era un horror, porque un par de veces me pasó en Irak que tuve mucha dificultad para transmitir. Entonces, eso yo creo que nos coloca unas ventajas tremendas a la hora de trabajar. Claro, ¿cuál es la desventaja? Que ahora hay muchísima gente mandando cosas. No solo es los aficionados. En el país teníamos una cosa que se llamaba yo periodista. Pero somos idiotas. ¿Cómo que yo periodista? No, usted lector, usted a comprar. El periodista soy yo. Claro, es que si empezamos a confundir los términos nosotros mismos. Entonces, ahora mismo el problema es que hace dos años, cuando los refugiados estuvieron todo el verano, y un montón de periodistas haciendo, en 2015, ¿no? Un montón de historias de 2016. Claro, ¿cómo te distingues? Había historias buenísimas, historias de la BBC, y historias de periodistas españoles como Javier Baurud, de gente que estaba contando su historia. Pero luego hay un cansancio en la sociedad. En las sociedades como los terremotos. Cuando aparece la mujer milagro o el hombre milagro que lleva 100 horas debajo de los escombros, ya nos deja de interesar. Entonces, ¿cómo conseguimos interesar a la gente? Es que quizás hay que empezar a interesar a la gente desde nuestras propias historias aquí. O sea, si estamos hablando de los pensionistas, no se puede estar hablando de cifras. Entonces, el periodismo, digamos, tradicional, ha estado cubriendo los desahucios con cifras. Hasta que Javier Baurud, el periodismo humano, fue, creo, el primero que empezó a hablar de personas. Ya se habla de personas. Nos falta un enfoque, que son los antidisturbios, que creo que no les hace ninguna gracia a ellas las casas. Entonces, bueno, creo que eso es lo que tenemos que hacer. Y yo creo que si recuperamos ese control, yo creo que podemos volver a hacer periodismo bueno y volver a encontrar ese tipo de contacto. Si tú miras incluso periódicos como La Razón, hay gente que está haciendo cosas. No sé, yo personalmente siempre también lo digo. Si tuviera 18, 19 años, volvería a hacer periodismo. Porque, claro, no sé, ¿qué otra profesión se puede tener? Político, médico, abogado, diputado, no sé. Yo creo que el periodismo está muy bien. Es una profesión fantástica. ¿Alguna intervención más? Bueno, yo quería hacer un par de preguntas. La primera va a ser relacionada con lo que acabas de comentar tú, Ramón, que es sobre si interesa o no. O sea, mi pregunta es si vosotros de verdad pensáis que ese tipo de historias no interesan. Alejandra decía que cuando proponía un tema, muchas veces tenía que pelear de qué manera la contaba para que al final la tele diga, venga, sí, vamos con ello. ¿De verdad no interesa, por ejemplo, deja de interesar seguir contando lo de los refugiados? A lo mejor también para Cristina, cómo afecta el hecho de que en la tele ya se dé, o incluso se dé cuando se da de aquella forma. Y una segunda pregunta que no tiene nada que ver, pero si ahora mismo tuvierais que contar una historia, ¿qué historia creéis que hay que contar que no estamos contando? Yo. Por ejemplo, cuando los refugiados, estoy hablando hace un año y pico, yo quería ir a Lesbos, por dos, a partir de una psicóloga palestina con la que estaba, no he enrollado ni mucho, pero estaba tonteando, que decíamos que nos íbamos a casar y todas esas cosas íbamos a tener. Él ya decía que cinco hijos, yo como mucho puedo intentar conseguir uno, el resto tendrás que buscar en otro sitio. Entonces, estábamos tonteando y me dijo, estoy en Lesbos, me escribió, estoy en Lesbos y tal, con una ONG de palestinos. Entonces, me da atención, porque eran todos palestinos, ella es palestino-israelí, pero había palestinos palestinos, había palestinos griegos, palestinos americanos, entonces me pareció que era un buen ángulo, palestinos que son víctimas, ayudando a otras víctimas. Después me enteré que había un, no sé si era un británico y un holandés o al revés, que tenían un centro de yoga, de estos, de donde van todos los yuppies del mundo a levitar un poco, pues estos habían dejado el centro de yoga y estaban en la playa ayudando. Bueno, pues tú vas con esas dos ideas a Lesbos y igual te encuentras 16 historias mucho mejores. No, cuando vas al terreno, si vas con la mente un poco abierta, te encuentras historias muchísimo mejores de las que te podías imaginar. Entonces yo creo que es encontrar un enfoque. Todas historias son buenas, pero claro, hay que contarlas de una forma no burocrática. Si empiezas diciendo, oye, la playa de Lesbos, pues yo ya no me lo leo, no me interesa. Me da igual que estés ahí, pero no me interesa. Entonces hay que encontrar fórmulas. ¿Cómo son las fórmulas? Pues teniendo gente. O sea, gente que cuenta cosas, gente que te da una forma que aproxima a la gente que está leyendo. Estoy hablando de leer. La televisión funciona de otra forma. Que tú estás leyendo y dices, coño, si este es como yo. Sí, es que es como tú. Entonces yo creo que a través de eso puedes conquistar a la gente. Hay una película que se llama Primera Plana, no sé si la habéis visto, que están discutiendo un momento Walter Matau y Jack Lemmon dónde colocar los nombres y dicen, hombre, en el segundo párrafo, ¿quién diablos lees un párrafo? Esta es una nota que hay que tener en el ordenador. ¿Quién diablos lees un párrafo? O sea, tu primer párrafo tiene que ser tan bueno como para que la gente se lea el segundo, y el tercero, y el cuarto. De una forma de ir conduciendo. Tienes que atrapar al lector. Claro, esto es más fácil. Y no depende quién firme, porque la mayoría de la gente, si cree que el señor Reuters es un tipo que trabaja, la gente no se fija en los nombres. Nos fijamos nosotros para decir, mira, qué cabrón, ¿dónde está Ricardo? ¿Dónde está este? ¿Dónde está el otro? Pero la gente no se fija. Yo creo que tienes que defender tu texto. Y después, no caen las melancolías estas de pensar que todo tiene que ser ya. Yo conocí a un tipo en Londres, que era un indio, que hablaba como Peter Sellers en el Guateque, y de las dos o tres cosas inteligentes que me dijo, me dijo una, hay que medir la vida cada cinco años. Si mides tu vida hace cinco años, todos vosotros no habéis avanzado. Bueno, pues coño, sigamos avanzando. Si esta historia que tú has escrito, que es que está bien, no se ha publicado correctamente, bueno, vuelvo a intentar. Y también existe la posibilidad que no esté bien escrita. Por eso los editores son tan importantes. Si tienes buenos editores que te digan, hombre, esta historia está bien, pero le falta esto, le falta lo otro. Hay que dejarse un poco también y aprender. Te contesto yo también que decías, la anestesia esta que se produce cuando hablas mucho sobre el mismo tema, en este caso los refugiados, creo que sí que existe cierto compromiso, a pesar de que no tenga mucha audiencia, seguir dándolo. Si no, la información internacional habría desaparecido completamente de los informativos. Es una información que baja las audiencias, está contrastado con el minuto a minuto y aún así se sigue dando información internacional. Es verdad que muchísimo menos y con menos calidad y mucho más limitada, pero se sigue dando y yo me gusta agarrarme a eso. El tema de los refugiados, por ejemplo, lo que podía haber desgastado a la audiencia muchísimo más pronto de lo que ha pasado, la verdad es que ha durado bastante el tema en los medios de comunicación. Y, por ejemplo, ahora el hecho de que a Open Arms le hayan retirado un barco, todos estamos muy interesados porque todos vimos el documental de Jordi Evole en Salvados de Open Arms, que se estrenó en cines y eso fue una apuesta realmente aventurada que ha salido bien no solo de su productora, también de la cadena y de todos los que han apoyado ese proyecto. A veces hay proyectos que son muy difíciles de vender, pero que hay un cierto compromiso. Sí que lo hay. Bueno, siempre es una lucha entre esos gestores, esos números y la labor periodística. En La Sexta, por ejemplo, yo recuerdo cuando Antonio García Ferreras, director de La Sexta, decidió hacer un programa que se titula Al Rojo Vivo y que empezó por las noches y en la presentación en la rueda de prensa alguien le dijo ¿pero por qué ha puesto a usted por la política si en este país a nadie le importa la política? Y él dijo yo voy a demostrar que la política le interesa a los españoles. Empezó con un 3 de audiencia, es líder todas las mañanas, es la leche, o sea, y la política interesa en este país. Y él dijo que lo iba a demostrar y lo ha demostrado. Antes la política no vendía y ahora sí. Quiero decir que también nosotros podemos cambiar lo que la gente consume, ¿no? Y entonces creo que nos lo tenemos que creer realmente. Que si tú ofreces algo diferente, en aquel momento no había información política por la mañana, porque no la había, pues a lo mejor lo consigues. Él lo ha conseguido, él estaba convencido y es lo que decía Alejandra. Creo que en el tema de los refugiados se han visto muchísimas historias. Cuando la gente estaba anestesiada de ver llegar a refugiados a las playas, se cambió el prisma y enseñamos quién estaba rescatando personas en el mar y las historias de esas personas. Luego se han contado los campamentos de refugiados a los alrededores y cómo están saturados. Y yo la semana pasada di una manifestación en Grecia precisamente por la saturación de manifestaciones, o sea, de refugiados en la zona. Pues lo vi un millón de personas. Es suficiente. Solo pudimos dar 30 segundos, porque evidentemente más de 30 segundos en televisión, pues no interesa, pero lo dimos. Con esto quiero decir que sí que existe un compromiso, llamarlo dentológico, si queréis, con la profesión y con lo que importa contar. Y a pesar de que no venda, pues a lo mejor lo contamos en menos segundos, pero lo contamos. Y yo me quedo con eso, me gusta quedarme con eso de que al menos lo intentamos. Y quizás falten algunas historias de éxito. Por ejemplo, en Alemania o en Suecia, que es donde quieren ir la mayoría, historias de éxito. Días refugiados que van, se integran, funcionan. Sí, hasta ahora hemos explicado las historias que no han tenido éxito, pero que también nos ha costado mucho contar esas historias, porque ahora estoy pensando en una familia que acabó en Finlandia varios hermanos y que al final han acabado muertos todos. En el país, uno de los países más felices del mundo y donde todo funciona ideal y al final por el camino hasta llegar allí pues han ido cayendo todos y el último que quedaba creo que al final se suicidó. Es una historia muy triste, ¿no? La historia de salir de una guerra, de intentar sobrevivir, de llegar a Finlandia y es una historia que se ha contado, pero como esas hay muchísimas y no se cuentan. ¿Por qué? Porque no mandas a un reportero a Finlandia a hacer ninguna historia, ¿no? Al final, pues lo que te llega por agencias y acabamos comprando todo a través de agencia y todos contamos lo mismo porque todos tenemos esas agencias. Evole, que está en la sexta, es un ejemplo de empeño de hacer las cosas de otra forma. Sí, porque además es un empeño personal de él, el programa lo empezó él. Claro, esos son los buenos ejemplos que todos los periodistas, los estudiantes de periodismo tendrían que fijarse. Sí, eso es. O sea, que se puede. Vosotros tenéis bastante compromiso, ¿no? Yo me siento muy cómoda trabajando en la sexta porque creo que sí que existen ciertos compromisos, llámalo periodístico, ¿sabes? Entonces, te sientes cómoda trabajando así. No tienes que dar la cara por cosas que no te gustan, ¿no? Porque evidentemente en una cadena no todo te gusta. O sea, esto, como periodistas lo sabéis, no siempre suscribes al 100% todo lo que ocurre, ¿no? Ni muchísimo menos, ¿dónde estaría nuestro espíritu crítico, la profesión básica? Pero tengo la suerte de sentirme muy cómoda con la línea editorial, que ya es mucho. Yo sí hay dos minutos por contar un cuento sufí. Un cuento sufí positivo. Un tipo que llega a un pueblo y entra en el cementerio, que a mí es una cosa que me gusta mucho también, y empieza a fijarse los nombres y que no sé quién, dos minutos, no sé qué, un día, no sé qué, dos semanas, tres semanas, cuatro semanas, un mes, dos meses, siete años el máximo. No hay nadie que tenga más de siete años. Entonces entra en el pueblo pensando que es un pueblo de gente que se muere joven, ¿no? Entonces ve ahí un pueblo normal, viejos jugando a la petaca, no sé qué, niños jugando, madres, madres, no sé qué. Entonces acerca uno de los viejos y dice, yo no entiendo, asusta de nada, parece un pueblo normal, pero en el cementerio, me fijo que hay gente que ha vivido dos minutos, una semana, y dice, ¿qué pasa aquí? Si la gente se muere joven, dice, no, no, aquí la gente no se muere joven, aquí es que solo contamos el tiempo que somos felices. Qué bonito. Bueno, si os parece, vamos a poner un poquito punto y final a esta charla. Me gustaría que lanzaréis un pensamiento hacia el futuro, porque estos ciclos son periodismo, desafíos y realidades. a modo de conclusión, ¿qué desafío inmediato creéis al que nos enfrentamos? No sé si la precariedad, la falta de interés, de alguna forma. Ricardo. Bueno, yo básicamente la supervivencia del periodismo como se entiende y que la sociedad en ese sentido, incluyéndome yo, a mí mismo y a todos, que reaccionemos sobre todo ante estos temas que son sensibles y que básicamente muchas veces responden a lo que tú decías, a picos informativos o a la predicción por aquí, a esa desinformación o a ese interés que a veces se crea de forma puntual. Gracias. Alejandra. Bueno, yo creo que aquí hay muchos estudiantes, yo creo que sois vosotros los periodistas los que tenéis que luchar por contar buenas historias y por defender el buen periodismo. El partido de la Juventus. ¿Es ahora? No, no sé cómo es, pero hace por dentro un poco. Muy bien, pues muchísimas gracias a los tres por acompañarnos. Un aplauso. Bueno, muchísimas gracias a todos vosotros por venir y gracias a Blanquerna, Gabriel, Monse, muchísimas gracias de verdad por hacer posible este ciclo. Gracias. Gracias.